La verdad oculta detrás del divorcio de Antonio David Flores y Olga Moreno El cumpleaños de Marta Riesco fue todo un revuelo en Telecinco. Desde la producción del programa de Ana Rosa decidieron agasajar a la cumpleañera con bombos y platillos, pero Antonio David Flores no se quedó atrás y envió dos obsequios a la periodista, un enorme ramo de flores y un regalo que ella prefirió resguardar, ¿serán los papeles del divorcio con Olga Moreno? Si bien, pudo haber sido una de las mejores sorpresas en el aniversario de su natalicio, el malagueño no está dispuesto a dar ese gran paso aunque eso signifique la felicidad plena de su pareja. Desde el programa Socialite Cristina Cárdenas desveló que Antonio David Flores y Olga Moreno no están barajando la posibilidad de oficializar su separación, por el contrario, puertas adentro los mediáticos serían un matrimonio como Dios y la ley Menden, tanto es así que jamás se habrían detenido a pensar en alejarse, ni se va a divorciar ni se va a separar, porque Olga no se va a separar de David. Marisa Martín Blasquez fue la encargada de confirmar esta información que, seguramente, habrá significado un jarrón de agua helada para la novia del ex colaborador de Sálvame. Sin pensar en su compañera de magazine la colaboradora ratificó que el mediático y la diseñadora continúan viviendo bajo el mismo techo, y que los papeles de la separación legal no están redactados por una simple razón, Antonio David Flores jamás le pidió el divorcio a Olga Moreno. Hoy en día si te quieres separar, te separas. No necesitas la aprobación de un cónyuge para separarte. Cabe destacar que la periodista especializada en crónica social aseguró que se comunicó directamente con la ganadora de supervivientes, motivo por el cual sus revelaciones pueden ser consideradas como fidedignas, por lo que he hablado con Olga Moreno y con fuentes muy cercanas, no hay ni un solo papel de divorcio, Antonio David Flores no le ha pedido el divorcio, no se van a divorciar, las cosas están como estaban y así se van a quedar. Un dato no menor es que tampoco se tendría conocimiento de la existencia de un convenio regulador, instrumento necesario entre los cónyuges mediante el cual se establece cómo se ejercerán las responsabilidades respecto a los hijos menores. En esta línea la comunicadora terminó por zanjar la polémica afirmando por activa y por pasiva que Marta Riesco deberá seguir esperando que ocurra el milagro. No hay divorcio ahora ni a la vista y no está redactado, ni petición de papeles ni nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!